Muy buenas, os presento este producto de la marca Kojic que se trata de un termómetro de oído Termómetro a través del láser que nos va a meter a temperatura corporal a través del oído Sin necesidad de espera, inmediatamente Me he presentado en esta cajita con estas instrucciones Espero que vamos a proceder a ver ahora mejor en directo Se nos presenta con este tapón, se lo quitamos Y el termómetro, esta es la parte que tenemos que introducir en nuestro oído Y esta es la pantalla con las dos funciones que trae Trae para medir la temperatura, como vemos ahí el oído, a una persona adulta y para hacerlo con niños Lo encendemos con una pulsación aquí Vale, de 3 segundos Y ya está listo para medir Y ahora con este botón cambiamos el modo entre Medición para Perdón, para cambiar el modo es el botón pequeño Medición para niños o para adultos Vale En este caso vamos a adultos Y para medir la temperatura solo tendríamos que colocar esto en el oído Lo voy a hacer aquí en la mano No la va a dar a exacta porque es la mano Y pulsamos aquí Vale, inmediatamente nos devuelve la temperatura corporal Me ha dado 36 grados No sé si será la correcta Porque como hemos dicho va por el oído Me lo voy a hacer en el oído, a ver Aquí lo he hecho en el oído y ya me ha dado a la exacta que es 36,4 Vale, es inmediato En un segundo tenemos la temperatura y no tenemos que estar un rato con el típico termómetro Metido en la silla Además trae una función de memoria que memoriza nuestras últimas temperaturas Y se queda todo registrado a través de una aplicación que tenemos que bajar al móvil Que aquí en las instrucciones nos explica cómo hacerlo todo Las tenemos en español Sí, las tenemos aquí en español Aquí nos dice cómo instalar la aplicación Dónde bajárnosla Vale, por bluetooth nos bajamos la aplicación cuando estamos en el teléfono Y ese no memorizarán tocando otras temperaturas para que podamos tener un histórico de ellas Así que nada, es un aparato bastante interesante Que nos hará la vida un poco más fácil cuando estamos malos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.